Bitla, Burra, Baica, Rila, Ocleta. No importa cómo le llames a la bicicleta, sino a dónde te puedes mover en ella y los lugares imperdibles por visitar. Uno de esos son la Roma y la Condesa. Y es que en bicicleta puedes ir a la escuela, visitar restaurantes, encontrar panaderías, comprar ropa, entrar a centros comerciales, recorrer museos y bueno, ¿qué no puedes hacer en ella? Sin embargo, la movilidad en esta zona es algo que siempre ha sido importante. Desde la década de los 20, la llegada de los tranvías hacían recorridos en rutas como la llamada Roma-Piedad, Correo Roma y Roma-Mérida. Hoy esas mismas rutas las puedes hacer en dos ruedas, básicamente con una membresía y en menos de 45 minutos. Pero hablemos un poco de historia. El sistema Ecovici se inauguró en febrero de 2010 con solo 85 estaciones y 1,114 bicicletas en seis colonias de la alcaldía Cuauhtémoc que incluían la Colonia Condesa, la Colonia Hipódromo, la Colonia Hipódromo Condesa y por supuesto, la Roma. El sistema ha sido exitoso sobre todo en una ciudad cuya velocidad promedio en auto es de 20 kilómetros por hora. Desde entonces, el sistema se ha ampliado hasta contar con 503 estaciones, 5,800 bicicletas y tener parqueaderos en 71 colonias de cuatro alcaldías. Aunque el proyecto busca una cobertura de 9,300 bicicletas y 687 estaciones. Y sí, lo mejor más allá de pedalear y relajarte es que puedes ver todo esto, esto y esto con solo tomar una de estas para estar en uno de los imperdibles de la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!